Hombre, esto es como siempre, ¿no? Cada partido tiene una lectura diferente, cada jornada tiene una lectura diferente, todo depende de en qué situación nos encontramos. Evidentemente que este partido para nosotros es muy importante porque si queremos darle valor al punto que se consiguió la jornada pasada, pasa por ganar en Castellón, ¿no? Si ganamos en Castellón ese punto será muy muy bueno, si no ganamos en Castellón el esfuerzo del partido ese no tendrá validez, ¿no? Y a partir de ahí, pues teniendo en cuenta el objetivo que tenemos, pues nosotros tenemos que intentar sumar de tres en tres. Sí, sí, yo al equipo lo veo muy bien, desde ya en pretemporada hemos ido siempre creciendo, hemos ido a más. Evidentemente que los partidos van a ser todos diferentes, nunca vamos a poder hablar en todos los partidos de buen juego o no buen juego porque va a depender también del rival, de las características, de lo que ocurra, pero yo al equipo lo veo muy comprometido, lo veo enchufadísimo en el objetivo que tenemos y bueno, sobre todo hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? No hemos ganado todavía nada y a veces pues si vas ganando la euforia nos puede debilitar, ¿no? Entonces debemos de controlar y ser regulares. Pues van a pasar sobre todo de defender bien la estrategia, son un equipo que tiene muchas variantes en la estrategia a nivel tanto de córner como de banda y las finalizan todas, crean varias opciones de gol, a nivel de juego de ataque predomina su juego de pivot y vamos a tener que tener ahí mucha atención, ¿no? En las continuaciones, en las segundas acciones, pero nada muy en especial que tengamos que hacer cambiar de nuestra idea de juego, ¿no? Yo creo que el equipo trabaja defensivamente y ofensivamente para poder contrarrestar todas las situaciones que nos presenten. Ya lo he dicho siempre, ¿no? Lo de la temporada pasada de Burela es excepcional. Yo creo que no ocurre habitualmente muchas temporadas y ocurrió la temporada pasada, ¿no? Yo creo que va a ser una liga en la que sobre todo hay que tener ahora al principio paciencia porque se mira mucho la clasificación y solo se han jugado seis puntos, ¿no? Entonces, cuando tú has jugado solo seis puntos y miras la clasificación, te equivocas, ¿no? Porque estamos hablando de que si un equipo ha ganado una jornada y el otro equipo lo ha perdido, la diferencia es de tres puntos, pero es normal, solo se han jugado dos jornadas, ¿no? Entonces vamos a tener paciencia, es muy importante no mirar la clasificación. Tenemos que estar arriba en el momento que tenemos que estar arriba. Lo que no podemos hacer es desengancharnos de esa igualdad, de ese momento que vamos a tener, que como tú bien dices, no, no hay un claro dominador y tenemos que estar ahí frescos, vivos, estar conviviendo en esa zona alta para que cuando llegue el momento de pegar el estirón estemos preparados. Hombre, pues sí, sobre todo, más que en la recuperación, porque yo creo que en la recuperación podemos nosotros también gestionarla, ¿no? Más en los golpes, en las pequeñas, no lesiones, pero sí esas pequeñas molestias que impiden al jugador incluso recuperarse rápido para el siguiente partido. No te voy a decir que no, pues sí, porque además son partidos exigentes, con equipos muy exigentes y nosotros mismos somos muy exigentes, ¿no? Entonces sí que ahí puedo tener ese puntito de preocupación, pero también es verdad que tenemos una plantilla amplia, con muchos recursos y creo que podemos combatir cualquier situación.